Hola, me llamo Edu, me conocen más que nada como Loco1. Bueno, pues la moto realmente se hizo en cosas dos meses. Estuvo ocho meses para hacer el proyecto, pero seis meses estuvo parado y después, una vez que nos pusimos en marcha, en dos meses la teníamos hecho. Bueno, la moto básicamente lleva basculante de GPR, barra de GPR, otra parte de ciclo, llantas, el sillín está tapizado en tres tipos de tela, manilla de imitación carbono, tapas recortadas, tanto las traseras como las delanteras, todo el chasis pintado rojo candy, llantas pintadas tres colores y de motor lleva una preparación lo justo para poder ir tirando. Bueno, agradecimiento a toda la gente que me ha apoyado en el proyecto. Oscar por el tema de pintura y el tema de recortes de tapas. Más gente va a conseguir los enlicks y bueno, en principio también a los foros donde estoy de alta rabajada, estilcar, refuscuter, toda esta gente. Más gente. Más gente. Más gente.